No había ni cero posibilidad de vida en una enfermedad donde se produce un aparato, el ventilador por diez días. Una esborralla al devorar con 20. ¿Qué es lo que pasa? Dios no me quiso dejar vivo más tiempo, porque ya yo he vivido mucho. Lo que pasa es que Dios quiso decirme, lleva el mensaje, si no nos unimos todos, si no respetamos la figura de Dios, los países con su dinero, con su potencia, no van a vencer de mal, solo se va a vencer cuando todos nos aplacemos. Degamos Dios, tú eres el único, de lo contrario no va a pasar. Alicia, tu mamá, tu papá, tu hija, tu familia, que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo, porque en tu apoyo hubo millones de oraciones. Gracias Alicia. Gracias.